Este jueves y viernes 8 de noviembre, en las instalaciones del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, tendrá lugar la quinta edición del Business Automotive Meeting 2019, evento organizado por el Cluster Automotriz Estado de México, cuyo objetivo es que cerca de 750 empresarios sostengan citas de negocios con compañías automotrices multinacionales. Asimismo, la Agenda de Actividades del BAM 2019 se verá enriquecida por un ciclo de conferencias donde destacadas personalidades abordarán temas como los retos y oportunidades que surgirán para las compañías mexicanas con la firma del TEMEC, Inteligencia Artificial Aplicada al Diseño Automotriz, y nuevos desarrollos tecnológicos con robots para componentes de vehículos eléctricos. Reportero industrial mexicano, siempre presente en los mejores eventos.